Estuvimos en la bodega de la empresa alumbrado público Steve S.A.S. donde el gerente de dicha empresa manifestó lo siguiente Aquí estamos a través de la bodega que se encuentra en Metoparque donde estamos realizando toda la operación Este es el sitio donde se hace la recepción de todos los materiales que se requieren para la operación e instalación de las nuevas luminarias Como ven, acá se encuentra la luminaria que llega importada los brazos, cables, fotoceldas y todo lo que contempla todo este proceso de modernización Si ven, hay un proceso acá bastante organizado que cumple con todas las condiciones frente a todo el tema de ensamble Además hay un equipo dispuesto para ello y que se realiza además todo el procedimiento que ello conlleva para poder saber cuál es el tipo de luminaria que aplica para los sectores o los diferentes sectores de Valleupar Ello es decir, se está haciendo un proceso de planeación bastante responsable donde a través de un diseño se identifica precisamente cuál es la potencia de la luminaria que se requiere para cumplir con toda la parte normativa El gerente Ricardo Enrique también se refirió a lo que la comunidad manifiesta en cuanto a la baja luminosidad en los cambios de luminaria en la ciudad y esto fue lo que acotó Es preciso decirle a la comunidad que, como anteriormente lo manifesté que hay un trabajo juicioso frente a todo el tema de planeación y diseño que se realiza para la instalación de esta luminaria nueva y es precisamente a través de este diseño se identifica cuál es la potencia que aplica para cumplir con criterios como lo establece la norma y además también seguido de esto quiero aclarar que la potencia no es característico o no va de la mano del flujo luminoso Antes al contrario, quiero decirle a la comunidad que hemos hecho una inversión muy grande con una luminaria de muy alta calidad que es una luminaria importada la cual pues no se consigue en el mercado local pero que además tiene unos mayores criterios frente al tema de eficiencia eficiencia es, con menor potencia tenemos un mayor flujo luminoso entonces de alguna u otra manera eso es lo que quiero decirle a la comunidad no quiere decir que estamos estableciendo un cambio de una potencia por ejemplo de 40 por 24.7 y con eso ahorita va a haber menor flujo luminoso antes al contrario como lo podemos ver ahorita y vamos a mirar y revisar en los diseños estamos dándole más de lo que tenía la luminaria anterior con el objeto precisamente que se vea el cambio y que se cumpla pues con los criterios técnicos también y normativos frente a todo el tema de Retie y Retilab que es la norma pues que regula todo el sistema de alumbrado público de la ciudad y en general a ustedes muchas gracias por la visita y vamos ahorita a estar revisando todo el tema de diseño como está la empresa operando todo el proceso de modernización muchas gracias a la comunidad pues atentos a a la llegada del proceso de modernización a su barrio y a las avenidas principales de la ciudad y acompáñennos también a visitar todo el tema del alumbrado navideño de la ciudad que arranca este primero de diciembre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!